Jalil alcanzó su objetivo. Aquí está la novia actriz de Jalil, a quien ocultó de todos. Hola, valiosos seguidores del canal de análisis de revistas. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de ver el vídeo. Buen visionado a todos por adelantado. Jalil alcanzó su objetivo. Aquí está la novia actriz de Jalil, a quien ocultó de todos. Estamos aquí con los últimos acontecimientos sobre Jalil Ibrahim Yehan y Slahtur Koglu. Jalil Ibrahim Yehan ya no pudo escapar. Aquí está el actor de fama mundial amante de Jalil Ibrahim Yehan, a quien ocultó de todos. Mira nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle me gusta, compartir y comentar nuestro vídeo. Estamos aquí para ti, nuestro objetivo es traerte las últimas novedades lo antes posible. Verás que ponemos mucho esfuerzo en este proceso. Por favor no nos dejes solos en este proceso. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece cada día. Gracias por todo su apoyo de antemano. Te amamos. Entremos en los detalles de la noticia. Jalil alcanzó su objetivo. Aquí está la novia actriz de Jalil, a quien ocultó de todos. Estamos aquí con los últimos acontecimientos sobre Jalil Ibrahim Yehan y Slahtur Koglu. Jalil Ibrahim Yehan ya no pudo escapar. Aquí está el actor de fama mundial amante de Jalil Ibrahim Yehan, a quien ocultó de todos. ¿Están juntos Jalil Ibrahim Yehan y Burku Krapi? La fuente de esta noticia es que Jalil Ibrahim Yehan y Burku Krapi se reunieron en la isla de Kunda para el mismo evento. Después de este encuentro, todos empezaron a afirmar que los dos eran amantes. Sin embargo, ni Jalil Ibrahim Yehan ni Burku Krapi han hecho declaraciones todavía. La presencia de Jalil Ibrahim Yehan y Burku Krapi en un evento en la isla de Kunda causó un gran revuelo entre sus fans. A pesar de los esfuerzos de Jalil Ibrahim Yehan por mantener su vida privada fuera de la vista, este encuentro generó especulaciones de que los dos podrían estar en una relación. Se sabe que Yehan, que oculta su vida privada con mucho cuidado, y no comparte nada al respecto en las redes sociales, tiene una gran base de seguidores en Turquía y en el extranjero. El hecho de que Burku Krapi sea un hombre conocido por sus exitosos proyectos, y su carrera como actriz hace que esta posible relación sea aún más intrigante para los fanáticos. Jalil Ibrahim Yehan y el misterio de su vida privada Jalil Ibrahim Yehan muestra una imagen muy controlada tanto en las redes sociales como en la prensa. El actor, que no comparte en la medida de lo posible detalles sobre su vida personal, llama la atención de sus fans con esta postura. El hecho de que Yehan no haya hecho declaraciones sobre su vida sentimental dispara el deseo de saber más sobre él, especialmente entre sus fans. Continuando con esta misteriosa postura, Yehan fue vista con Burku Krapi en un evento en Kunda, que atrajo toda la atención. Jalil alcanzó su objetivo. Aquí está la novia actriz de Jalil, a quien ocultó de todos. Hola, valiosos seguidores del canal de análisis de revistas. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de ver el video. Buen visionado a todos por adelantado. Jalil alcanzó su objetivo. Aquí está la novia actriz de Jalil, a quien ocultó de todos. Estamos aquí con los últimos acontecimientos sobre Jalil Ibrahim Yehan y Slatur Koglu. Jalil Ibrahim Yehan ya no pudo escapar. Aquí está el actor de Zama Mundial amante de Jalil Ibrahim Yehan, a quien ocultó de todos. Mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es traerte las últimas novedades lo antes posible. Verás que ponemos mucho esfuerzo en este proceso. Por favor no nos dejes solos en este proceso. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece cada día. Gracias por todo su apoyo de antemano. Te amamos. Entremos en los detalles de la noticia. Jalil alcanzó su objetivo. Aquí está la novia actriz de Jalil, a quien ocultó de todos. Estamos aquí con los últimos acontecimientos sobre Jalil Ibrahim Yehan y Slatur Koglu. Jalil Ibrahim Yehan ya no pudo escapar. Aquí está el actor de Zama Mundial amante de Jalil Ibrahim Yehan, a quien ocultó de todos. ¿Están juntos Jalil Ibrahim Yehan y Burku Kraglu? La fuente de esta noticia es que Jalil Ibrahim Yehan y Burku Kraglu se reunieron en la isla de Kunda para el mismo evento. Después de este encuentro, todos empezaron a afirmar que los dos eran amantes. Sin embargo, ni Jalil Ibrahim Yehan ni Burku Kraglu han hecho declaraciones todavía. La presencia de Jalil Ibrahim Yehan y Burku Kraglu en un evento en la isla de Kunda causó un gran revuelo entre sus fans. A pesar de los esfuerzos de Jalil Ibrahim Yehan por mantener su vida privada fuera de la vista, este encuentro generó especulaciones de que los dos podrían estar en una relación. Se sabe que Yehan, que oculta su vida privada con mucho cuidado, y no comparte nada al respecto en las redes sociales, tiene una gran base de seguidores en Turquía y en el extranjero. El hecho de que Burku Kraglu sea un nombre conocido por sus exitosos proyectos, y su carrera como actriz hace que esta posible relación sea aún más intrigante para los fanáticos. Jalil Ibrahim Yehan y el misterio de su vida privada Jalil Ibrahim Yehan muestra una imagen muy controlada tanto en las redes sociales como en la prensa. El actor, que no comparte en la medida de lo posible detalles sobre su vida personal, llama la atención de sus fans con esta postura. El hecho de que Yehan no haya hecho declaraciones sobre su vida sentimental dispara el deseo de saber más sobre él, especialmente entre sus fans. Continuando con esta misteriosa postura, Yehan fue vista con Burku Kraglu en un evento en Kunda, que atrajo toda la atención. Aquí está el actor de fama mundial amante de Jalil Ibrahim Yehan, a quien ocultó de todos. ¿Están juntos Jalil Ibrahim Yehan y Burku Kraglu? La fuente de esta noticia es que Jalil Ibrahim Yehan y Burku Kraglu se reunieron en la isla de Kunda para el mismo evento. Después de este encuentro, todos empezaron a afirmar que los dos eran amantes. Sin embargo, ni Jalil Ibrahim Yehan ni Burku Kraglu han hecho declaraciones todavía. La presencia de Jalil Ibrahim Yehan y Burku Kraglu en un evento en la isla de Kunda causó un gran revuelo entre sus fans. A pesar de los esfuerzos de Jalil Ibrahim Yehan por mantener su vida privada fuera de la vista, este encuentro generó especulaciones de que los dos podrían estar en una relación. Se sabe que Yehan, que oculta su vida privada con mucho cuidado, y no comparte nada al respecto en las redes sociales, tiene una gran base de seguidores en Turquía y en el extranjero. El hecho de que Burku Kraglu sea un hombre conocido por sus exitosos proyectos, y su carrera como actriz hace que esta posible relación sea aún más intrigante para los fanáticos. Jalil Ibrahim Yehan y el misterio de su vida privada Jalil Ibrahim Yehan muestra una imagen muy controlada tanto en las redes sociales como en la prensa. El actor, que no comparte en la medida de lo posible detalles sobre su vida personal, llama la atención de sus fans con esta postura. El hecho de que Yehan no haya hecho declaraciones sobre su vida sentimental dispara el deseo de saber más sobre él, especialmente entre sus fans. Continuando con esta misteriosa postura, Yehan fue vista con Burku Kraglu en un evento en Kunda, que atrajo toda la atención. Asegúrese de hacer Gracias.